A ver, voy a robarme 400 dólares Ah, que susto Y hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video Y hoy estamos con 3 invitados que son Colusif Ale Gamer Hola Y Lorenzo Sebas Y hoy vamos a grabar La nueva actualización De Jailbreak Que salió justamente hoy también Así que nada No trae muchas cosas O sea, no es una actualización Relevantísima, no sé si existe esa palabra Pero no es muy relevante Bueno, lo que metieron de nuevo No son muchas cosas Como por ejemplo, para empezar Metió un pastito Si, metió un pastito Metió un... O sea, hicieron... Que bonitas palmeras por cierto Ah, si, esa palmera que no tiene nada que ver ahí Pero bueno Eh... Bueno, metieron... Como pueden ver Como que le hicieron un relieve al pasto Y ahora es pasto como más verdadero O algo así Antes era simplemente un... Una imagen Sí, antes era simplemente una imagen Y ahora es pasto Pero a ver, tampoco es tanta la diferencia Tampoco voy a estar media hora Acá observando el pasto Incluso tiene animación, eh Lo cual es mejor Sí, también Pero lo malo es que te va a hacer laggear Mucho más el... El dispositivo Así que quizás por eso Muchas personas de acá Están... Le están laggeando mucho el servidor Porque tienen que procesar todas estas hojas Eh... Quizás se decía por eso No, de hecho Se supone que cuando Haces... El... Lo que sería esto Lo haces en un terreno Grande Por eso editaron el mapa Y no... Cada parte No se lo agregaron Directamente Editaron el mapa Sí Sí, eso Por ende no son todas esas hojas Eso es lo que me da Ah, bueno Eh... Lo siguiente que les quería mostrar Es que Metieron también En la nueva actualización Eh... Que por cierto Todavía no probé el avión No probé ese avión gigante El nuevo robo Este que está en el aeropuerto Así que lo pienso probar hoy En este video Vení con el helicóptero Que también vamos a robar De... El nuevo robo Bueno, nuevos De la actualización pasada Así que bueno Eh... También Además de lo que Del pasto Metieron también En... Que los policías Ganen más dinero Eh... Por día Creo Supongo No Que se nos olvidó Alguien No Eh... Si Se nos olvidó Alguien Pero no importa No está No En serio Se nos olvidó Colusif Bueno No importa Eh... No Dejémoslo ahí Total Ahora mismo No pasa nada Sí Bueno Bueno También Metieron Bueno Eso Que ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ese muñetazo Que me metí aquí ¿Y ese que dice quién es? Oh, bonita avioneta Lo que yo recuerdo Es que cuando vos Arrestabas a alguien Te daban 200 dólares Y por día Ganabas 500 dólares Supongo que ahora Te darán 300 dólares Como antes ¿Por qué tontos? ¿Qué les pasa a ese tipo? Matildo Bueno Eh... Como les decía Eh... Antes Antes de que pasara esto Los policías ganaban 300 Y ganaban mucho dinero Y por eso la gente Quizás por eso Es que ahora hay muchos menos policías Porque ya están ganando Una miseria Antes ganaban 2000 por día Y ganaban 300 dólares Por... 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 Por prisionero Y ahora solamente ganan 200 dólares Y 500 dólares al día Así que ya no renta ser... Ser policía Y por eso muchas personas bajaron Además Solamente hay dos policías En este servidor Y el resto son todos... Todos criminales Pero eso Hoy en día No hay más de seis personas En el servidor Siendo policías Es una escasez de policía Tremeta Pero... Puede ser que... Que ahora haya más ¿No? Literalmente estoy volando Ah... Ah bueno Genial Genial lo tuyo Mirá Yo también estoy volando Mirá, mirá, mirá Yo también estoy volando Y se preguntarán ¿Por qué tengo el jetpack? No, probablemente no se pregunten Porque tengo el jetpack Pero... Eh... Lo que pasó es que Dicen que metieron Una remodelación Del jetpack Y yo no la encuentro Supongo que es que Dure más el... Creo que hasta ahora Lo que más veo Diferente es que Dura más El vuelo Dure más Cuenta más Y además Cuando te quedas sin combustible Puedes activar el paracaídas Que eso también está bastante bueno Eh... Cosa que es útil Sí, es útil Porque antes Se te quedaba sin... Cosa y te cagabas Muriendo Claro Una cosa que también recomiendo Es que Simplemente En vez de tener que tocar Eh... Recargar Y después tener que... ¿Qué pasa? ¿Por qué se me está gastando? Ok Todavía se buga bastante La verdad Pero... Igual Eh... Una cosa que recomendaría Que es que En vez de tener que Tocar Recargar Y después tocar el standard O el que vale Robux Simplemente con La R por L Eh... Se recargue Eh... Con standard Y después Si apretas la L Eh... Recargas el de Robux Algo así Eh... Para que sea más fácil Y que note que En medio del vuelo Eh... O sea Y cuando estás en medio De un vuelo en punto De morirte Estás Ay, es que toco Que toco Que toco Igual ahora no pasa Por el paracaídas ¿No? Pero Suponganse que quiero Seguir volando Eh... Rápido No puedo hacerlo Así que me gustaría Hacer eso Y bueno ¿Tiene esta forma De hacer tiempo Explicando las cosas Mientras estamos Esperando a que El avioncito Sí, claro Es que no sé Qué estás pasando No sé Qué está pasando Con el avión Porque tarda Como media hora En venir Vamos a robarlo Para que el video Llega los 10 minutos ¿Sí? Lo bueno es Que yo tengo Una keycard Y puedo abrir Sí, yo también Yo también Y Loren De hecho Todo el mundo Tiene una keycard Así que Sí, perfecto ¿Te puedes meter? Sí, sí Me estoy metiendo Bueno, bueno Eh, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me... Te juro Que me acabo De mover solo Ah, es por el chat Que puse No sé qué Ahí está Listo A ver ¿Cómo se roba esto? Ah, ¿tengo que apretar Estas cajas? Sí, pero tenés que Primero esperar Tenemos que agarrar Más o menos una Ah, etcétera ¿Y por qué se necesita key? Ah, para abrir la puerta Necesitamos key Ok Ajá Y bueno Una ventanita No vendría mal Para ver las vistas ¿No? O sea Aprovechando de que estamos O sea Tienes que abrir la puerta Literalmente es un cosa ¿Tú pensás que alguien Sería tan tonto Como para poner Una ventana? Che, quiero Quiero ver que hay Quiero ver que hay Ah, ahora Si puedo agarrar La La esta Puedo agarrar La Yo creo que ya avanzamos Suficiente Yo que tú me voy De ahí Listo Yo ya agarré La caja Yo ya agarré La caja ¿Se pueden agarrar Varias? No, ¿no? Eh No Para, yo voy a caer En la base criminal Directamente, ¿no? Sería lo más práctico Ahí está, ahí está Ahí está Vamos Listo Ya estoy llegando A ver Voy a entregar esto ¿Te imaginas que lo tiraba por acá? Era algo Frasgen Se rompía Tenía que volver a hacer todo No, no Me quería matar Bueno, no No es así Ahí está Eh 4.000 de dinero No, no está nada mal No está nada mal 4.000 de dinero Y encima te chintas Es un paso A mí no me dieron 4.000 ¿Cuánto te dieron a vos? Ah, no, sí me dieron Ahora Vamos a ir a Ah, sí, cierto Que ahora tenemos que cambiarnos A policías Bueno Ahora lo que les quería mostrar Es algo que solamente es para los policías Y exclusivamente para los policías ¿Por qué? Porque no hay manera de conseguirlo Y La única forma de poder obtenerlo Es cuando sos policía Que te lo dan de Predator Predeterminadamente Creo que se dice así ¿No? Pero También tenemos que ver cuánto cobra un policía Porque Supuestamente ahora pagan más Así que vamos a A fijarnos ahora mismo Mientras él se convierte en prisionero Yo les quiero mostrar Qué es esto Básicamente Mil Mil dólares Bueno, el doble de antes Así que está bien A ver Vos robame Dale ¡Cuatrocientos dólares! Decima me lo robaste a mí Por si no fuera poco ¿Cómo que te lo robé a vos? O sea, a vos te quitan cuatrocientos dólares Literalmente me quitaron cuatrocientos No puede ser Me acaban de quitar A ver Bueno, de igual Otros cuatro Bueno, esto es una fábrica de dinero Escúchame Bien Miren Esto es como Bueno, igual La animación es horrenda, ¿no? Pero A mí específicamente No me gusta Pero Bueno Es una cadena Que va moviéndose Y Lo que hace es que Cuando un auto pasa encima Mira Vamos a demostrarlo ¿No? Mejor A ver Y no pasó nada ¿Por qué no pasó nada? No, porque sos policía Entonces Obviamente no va a pasar nada Por ejemplo Si fueras Criminal A ver Voy a Vamos a ver Si paso Debe 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 Ahí está Sí Funcionó Funcionó Debe 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 Perfecto Y bueno Sirve para eso Es No es Muy interesante Pero Pero está Bien Pero bueno Ahora vamos a ver La cireza del pastel Del video Que es Ta 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 El nuevo auto Que es El Fiber Track Ese que hizo La lona Mosca Bueno Elon Musk Y bueno Es un auto Totalmente Cuadral Super Facero Porque es Del futuro Está Muy bueno Lo mejor Debe Como tiene Gráficos Al mínimo Va a ir Más Rápido Claro Miren 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 Lo Pero No sabía Que atrás Tenía Una Si Tiene Como Seis Si Tiene Seis Espacios Es un montón Es un montón La verdad Así que yo Creo Que este Auto Lo voy a Utilizar Bastante Encima Que me Encanta El Ciber Tract de Elona Mosca Tiene 6 Pasión Atrás Y Este Dos Adelante Por eso Por ende Sonoro Así que Nada Espero Que les haya gustado Este video De ser Así No se olviden De darle Like Suscribanse Aquí En la Campanita Y Nada Nos vemos En un Próximo Video Y Adiós Nos vemos No se